Y vamos a seguir, en dos horitas estaríamos en Olivares Llegamos a este punto Ahí más adentro no se está mejor porque no pasa ni un coche Pero Hemos encontrado esto, eh, niña Y yo sé que lo va a sufrir Por lo tanto, yo voy a comer aquí lo que tengo Y a correr Y mientras que quede batería, pues, nos detendremos Hasta a lo mejor me leo una película y todo Bueno, lo que me dé Lo que me dé Ay, niña, ahora sí está contenta, eh Allá sí, ahí fresquita Ahora te pongo tu agüilla, eh Lo he dicho, que estos son una panda de cabrones Todos lo hacen todo adrede, todos lo están haciendo adrede Todos están compinchados Todos están riendo de nosotros A mansalva, a mansalva No hay, no hay escrúpulo ninguno Ya no hay escrúpulo ninguno Hay que ir a por ellos, lo siento, hay que ir a por ellos Y dejarles claro que con todos nos pueden tragar Y con todos nos vamos a tragar Que todos nos vamos a tragar Que no, que no, que no, que no, que no Que esto se ha acabado, Iriña Que esto se ha acabado Que nosotros no tenemos prisa ninguna Que ellos no tienen tampoco Pero es que nosotros menos Esta guerra va a ser larga A ver, ¿qué tienes ahí? Esta guerrilla va a ser larga Ya te digo que larga Si no hay problema Con paciencia y buena letra Mucho ánimo a todos, joder Mucho ánimo a todos ¿Vamos a comer algo o qué? Venga, sí, ya, ya, ya Cerrímate ahí A ver